Dijimos disculpas a la prensa porque hemos estado trabajando y poniéndonos de acuerdo como corresponde para decir lo siguiente. Ciudadanos de Santa Cruz, estamos pasando momentos muy graves. Por este motivo, la municipalidad dictará una ley que se declara a Santa Cruz Ciudad de Desastre y Alarma por la Extensión del Virus C-19. Mejor dicho, la ley está dictada, solamente que haremos el decreto correspondiente, el decreto municipal correspondiente. Esta declaratoria será de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos sin excepción. Bueno, señores ciudadanos, quiero que guarden este concepto. Estamos en guerras y estamos en guerra con un enemigo invisible. Y como estamos en guerra, no vamos a discutir. Los ciudadanos en tiempos de guerra solamente obedecen. Por tanto, obligamos a toda la población a cumplir con este decreto municipal. Desde este martes, toda la ciudad de Santa Cruz estará militarizada. Los servicios de abastecimientos y otros servicios básicos serán en horario restringido y respetando el reglamento de salida con los números correspondientes por cada día, tal cual lo establece el decreto 4200. De lo contrario, los ciudadanos serán sancionados. La circulación queda totalmente prohibida. Solo pueden circular los vérculos con permiso y con permisos que no sean falsificados. Señores, ciudadanos, ustedes deben saber que todo permiso tiene un QR. La policía, los militares que encuentren con los falsificados serán remitidos y serán puestos en la cárcel y tendrán una pena de más de tres años y un día. No se arriesguen, porque ya en estos momentos, en todo Bolivia tenemos 87 personas que están en la cárcel por este motivo. Les decimos nuevamente, aquellos que han fotocopiado su permiso, rompanlo y no salgan. Hay un QR detrás de ellos, compruébenlo y se darán cuenta de que ahí está su número de placa. El día de ayer hemos visto cualquier cantidad de movilidades sin permiso y seguramente la mayoría estaban con permisos falsificados. Se regularán vías prioritarias para el abastecimiento de alimentos para la ciudad y para enviar alimentos desde Santa Cruz a todas sus provincias y a todo el país. El tema de abastecimiento está totalmente garantizado y se van a diseñar rutas específicas para este abastecimiento. Por favor, no quieran colarse con esta disposición del abastecimiento, porque vuelvo a decir, serán duramente castigados. Ha salido un mapa georreferencial por las redes sociales y este nos va a servir, pero quiero decirles que ya todas las personas que están contagiadas o por lo menos un 90% ya están en los hospitales. Por lo tanto, quiero decirles que se va a cumplir y todas las personas que están contagiadas van a ir a los hospitales como corresponde. Señores, nuevamente queremos pedirles que deseen casa que esa es la mejor forma de contribuir con su deber como ciudadano de esta ciudad. Estamos en emergencia, esta emergencia nos ha producido ya varios decesos y no queremos que esto siga sucediendo. En ese mapa que se pasó, hay seguramente lugares donde parece que no hay contagio, pero seguramente hay contagios que no están siendo declarados. Les pedimos a los conciudadanos que avisen quién está contagiado y quién no para proteger la salud de su papá, de su mamá, de su hijo, de su esposa, de su vecino. Les pedimos a todos los conciudadanos que seamos muy vigilantes y que seamos muy responsables. Esta guerra está comenzando y queremos que se acabe lo más antes posible y por eso es que Santa Cruz va a ser militarizada a partir del día martes. Gracias. Estimado gobernador, estimado ministro, nuestro comandante de las Fuerzas Armadas, nuestro comandante de la Policía Boliviana, asambleísta departamental, prensa toda hoy reunida acá. Lo que debo decir como servidora pública, alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz, nuestro primer objetivo es proteger a la población bajo mandato constitucional. El objetivo de esta servidora y este equipo de trabajo es proteger la vida. Vamos a cumplir con todo lo que requiera la población en la militarización de la ciudad de Santa Cruz a partir, como decía nuestro ministro, de las cero horas del día martes. Esta medida se hace en base a la conducta ciudadana que creemos no ha sido la adecuada. Ayer Santa Cruz en la sierra parecía un día normal. En base a esa situación, hace dos días promulgué como alcaldesa interina una ley de desastre municipal. Quiero decirle a las vecinas y vecinos, el coronavirus está en toda la ciudad de Santa Cruz. Destacó la acción de la autoridad departamental, del secretario de salud del gobierno municipal en hacer las acciones que corresponden. Como así, seguiremos cooperando como corresponde a autoridades electas con dotar de infraestructura, como lo hemos hecho, de camas. Seguiremos ayudando, seguiremos cooperando porque se trata de nuestra gente. Hay un centro de 220 camas que también está listo para que haga la autoridad competente en salud todo lo que requiera hacer. En ese sentido, hemos trabajado ocho aspectos del presente edil que está reglamentando la ley ya promulgada, que tiene como objeto instruir al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, COEN, del municipio de Santa Cruz, coordinar con nuestro nivel central del Estado, a través de las carteras ministeriales, como con nuestro gobierno departamental, como lo hemos dicho. Para el cumplimiento del objeto del presente decreto, deberemos coordinar con nuestros tres niveles del Estado, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, el cierre de todos los límites municipales, coordinar la operación interinstitucional con el nivel central del Estado, a través de sus ministerios, el Ejército Boliviano y la Policía Boliviana, para garantizar la militarización de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En coordinación con las instancias correspondientes, coordinaremos el cumplimiento para la prohibición o restricción de toda circulación vehicular y privada, con los controles necesarios en los puntos de controles establecidos. Daremos a conocer, o lo dará a conocer nuestro ministro, seguimos trabajando en mostrar todas las rutas alternativas, no desabasteciendo al país, pero evitando el ingreso a la ciudad de Santa Cruz, pero sí vamos a garantizar el abastecimiento a través de los mercados móviles. Coordinaremos con los tres niveles de Estado para permitir el funcionamiento de todo el sistema de salud público y privado, traslado de emergencias y atención de pacientes. Coordinaremos con los sectores productivos las rutas únicas y específicas para el paso de camiones de carga y abastecimientos que tienen como destinos otras ciudades del país. Coordinaremos con los niveles de Estado el cierre de los mercados municipales, quedando el mayorista, quedando fortalecido el sistema de mercados móviles y mandando todo un protocolo para los supermercados. No hemos tenido una buena respuesta ni un buen control. Y usando el mandato de ley, también sancionaremos a quienes no cumplan con la distancia social y con las medidas de bioseguridad. coordinaremos con los tres niveles del Estado el cierre de todo aquello que vulnere las normas de la seguridad. Coordinaremos asimismo el traslado en condición de aislamiento estricto de todos los casos positivos de coronavirus a través de las secretarías correspondientes y nuestra instancia departamental, comprometiéndose el gobierno autónomo municipal a ser un ente que facilite todo a nuestro gobierno departamental y nacional. Coordinaremos con la vigilancia comunitaria y con las organizaciones vecinales. Todos, queridos vecinos, controles sociales, presidentes de juntas vecinales, hoy se han comprometido ante nuestro ministro ser vigilantes del estricto cumplimiento de la norma. Asimismo, coordinaremos de manera conjunta los tres niveles de gobierno, la elaboración y ajustes del plan para su efectivo cumplimiento. Hemos actuado en base a las leyes vigentes, a la protección de la ciudadanía y de informar que cualquier conducta inadecuada está en este momento haciendo peligrar las vidas, sobre todo un sector muy vulnerable de personas de más de 65 años. Debemos ser responsables de quedarnos en casa, de entre todos superar esta pandemia que hoy azota a la humanidad. Cualquier otra situación, estas son las disposiciones, está en elaboración, cuando esté listo será de forma pública y firmaremos todos los responsables, gobierno municipal, nuestro gobierno departamental y nuestro gobierno nacional. Lo único que puedo decir en Viernes Santo que sea de paz, de amor, de reflexión sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo, no sigamos negando la atención. Nadie está exento de tener coronavirus. Seamos compasivos, nos rechacemos a las personas, ayudémoslas, porque si entre todos nos ayudamos y como dice nuestro ministro, las personas, sobre todo en la periferia, por miedo del rechazo social, no están indicando de los síntomas. Todos debemos unirnos en ayudarnos, en dar la mano amiga y de combatir el coronavirus. Cerremos las puertas a este mal quedándonos en casa. Muchas gracias. Buenas tardes. El boletín informativo del COEP que ya ha dado las medidas que se han acordado el ministro Willy Rojo, delegado presidencial. La medida que ha tomado el municipio que hace que esta emergencia sanitaria del COVID hoy en Santa Cruz 10 de abril nos convoca a decirle que no es tiempo de aflojar. Se cumple un mes del primer caso detectado del coronavirus en Santa Cruz y en nuestro país. Llevamos 20 días desde que se decretara la cuarentena total. Han sido días extremadamente difíciles, llenos de dificultades y sacrificios donde hemos tenido que lamentar la muerte de nueve personas y el registro de 131 contagios. La crisis sanitaria ha traído otras consecuencias que generan en la población miedo y ansiedad por el futuro. ese futuro que a veces se torna incierto, turbulento. Sin embargo, hoy no es tiempo de relajarnos porque aún no hemos superado al virus. Aflojar la medida de confinamiento puede ser muy perjudicial para la contención hasta aquí lograda. y poner en riesgo toda la población con resultados que pueden ser devastadores. Con el dolor que siento cada vez que me informa de un nuevo fallecimiento una bebé de cinco meses con cardiopatía que no resistió al virus o un papá que deja en la orfandad a dos hijos quiero hacerle un profundo llamado a la responsabilidad ciudadana y colectiva a cumplir nuestro deber cívico con rigurosidad. No podemos tener un policía en cada casa para que vigile cada horgar pero podemos tener y esto es muy valedero y muy necesario una conciencia social y común una conciencia social y comunitaria para cuidarnos y exigirnos entre todos cumplir estas normas de restricción. Todos estamos ansiosos de retornar a la normalidad de volvernos a encontrar con nuestros familiares y amigos de volver al trabajo a realizar la cotidianidad de la vida anterior al virus pero eso solo será posible si todos cooperamos y cumplimos con lo que nos toca a cada uno porque en una crisis como esta a todos nos exige responsabilidad. el proceso de desconfinamiento será posible cuando lo sugieran los expertos por eso es importante que todos acatemos las recomendaciones porque nuestras vidas después de esta crisis tendrán que adaptarse a nuevas exigencias y adoptar nuevos hábitos por lo menos hasta la llegada de la vacuna. Los afectados por el virus han sido 66 hombres y 65 mujeres se encuentran en 6 de las 15 provincias y en diferentes rasgos de edad lo que demuestra que el virus no discrimina y que nadie es inmune. Sin embargo los fallecimientos están asociados con personas de la tercera edad y personas con antecedentes de enfermedades crónicas por eso insisto que cuidar a las personas de la tercera edad y personas con riego debe ser nuestra prioridad. Por último hacer un llamado especial a la población de Santa Cruz de la Sierra esta ciudad inquieta apasionante y siempre en movimiento. Hoy es tiempo de quedarnos quietos de no salir de casa de dejar que solo transiten los médicos enfermeras policías militares y quienes trabajamos para que no nos falten alimentos y podamos cuidar de todos ustedes. les aseguro les doy fe de que el trabajo que aquí está haciendo esta alcaldesa con todo el municipio de la policía departamental de los militares a través de la octava división de lo que significa el trabajo de acompañamiento que nos hace a nuestros cohet el delegado presidencial don Willy Ro de los héroes estos que son los médicos y enfermeras que están trabajando y de todos ustedes por el sacrificio por la responsabilidad van a haber errores no lo dudes están habiendo seguramente esto es una cosa nueva nueva en la salud nueva en el trabajo en el enfrentamiento no se puede aflojar ese tiene que ser el eslogan la retención que ha habido y el trabajo y los indicadores no es para que nos ufanemos pero también dejan clara y nítidamente el esfuerzo de todos los que estamos trabajando en conjunto cualquier tipo de nerviosismo cualquier tipo de temor que es natural en estas situaciones que nos sirvan que nos sirvan para apretar más para corregir si hubiera algún descuido algún error pero también en esta crisis no tiene que escondir el pánico miedo miedo que haya para que podamos nosotros seguir trabajando y seguir sirviendo y agradecerle infinitamente porque yo sé que toda la familia cruceña están haciendo un gran esfuerzo y un sacrificio y las personas que porque tienen poca responsabilidad a las personas que todavía no ven realmente lo que significa esto por favor se lo pedimos y vamos a estar obligados a cumplir todo lo que sea necesario porque el bien mayor es lo que tiene que prevalecer un saludo fraternal le enviamos desde acá del COET y mucho ánimo en este día especial para el mundo cristiano muchas gracias hemos interrumpido la programación de la fortuna de Bolivia para los que se impone por la fortuna de la fortuna